El cambio que tenemos ahorita a esta sucursal es precisamente por la necesidad de hacernos más grandes, de expandernos, dar un mejor servicio, una mejor atención al cliente y sobre todo una comodidad, una comodidad más para el cliente, que sus niños estén cómodos, que ellos estén cómodos, viendo su televisión, leyendo su periódico, con el cafecito y todo. Platiquen un poquito los servicios que ofrecen. Los servicios que ofrecemos es la venta de llantas principalmente, su instalación, su balanceo, con su pivote nuevo porque es un paquete, tenemos la alineación y ya con la alineación tenemos sistema de frenos y suspensión, cualquier cosa que ocupe el carro después de que se le hizo su diagnóstico, aquí mismo se le arregla. El neumático en el carro quiere decir mucho, nosotros vendemos marcas como Toyo y Cooper, claro que la diferencia entre una llanta y otro es bastante grande, el traer una mejor llanta le da una mejor seguridad, le da una mejor comodidad y le da un mejor rendimiento en su inversión, ¿por qué? Porque una buena llanta dura más, tiene más capacidad de carga, entonces todos esos beneficios son buenos para el cliente en el momento en que los compra con nosotros porque aparte de sus llantas, le vendemos un seguro de llantas, le vendemos un nitrógeno, un nitrógeno para que se tenga mejor seguridad en la carretera y le dure más sus llantas. ¡Gracias, Norales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!